Muy buenos días, yo soy Sari Carmen y esto es Despierta Tampa Bay y me encuentro desde el concesionario Moss Nissan Newport Ridge y junto a mis amigos Angela Martínez, ella es representante de ventas y el gerente, jefe, gerente de ventas Ricky Santana, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien Ricky, cuéntame acerca de esta nueva expansión que ustedes prácticamente han tenido con esto de los vehículos usados, veo diferentes marcas, diferentes modelos, hay de todo para todo Hay de todo para todo y lo más importante es que todo el mundo tiene un presupuesto, uno tiene un poco pequeño, otro más grande y nosotros tenemos carros para cada presupuesto ¿Qué significa eso? Que no te preocupes si tu mensualidad tiene que ser bajita o tú tienes amplio para hacer un pago alto, tenemos un carro para ese presupuesto O sea que puede existir la posibilidad de que se regate el precio Es posible, aquí se vale todo con dos hispanos, claro que sí Angela, cuéntame acerca de esto del proceso de Moss Care, ¿qué significa esta palabra para los latinos que están viendo en este momento esta información? Moss Care es un paquete que se le pone en todos nuestros vehículos, sea usado, sea nuevo, que le da valor al vehículo que ellos decidan con Ok, esto es para vehículos usados también y los nuevos al igualmente, me está diciendo producción que tienen algo que decirme ¿Tú le vas a decir? No, dile tú No, pero dile tú Dile tú que tú eres el gran Ricky Santana Sí, pero yo soy un caballero que lo diga la dama No, está bien, tú lo dices y yo lo termino Alguien que me diga Ok, te lo voy a decir Hay especial del día que lo puso David Moss en Facebook y Instagram Para que tú veas Ah, o sea que ustedes pueden navegar los portales de redes sociales como Facebook e Instagram para encontrar el especial del día Exacto, y todos los días va cambiando Ok Todos los días tienen que chequear y a ver cuál es el oferta porque te puede convenir Entonces lo que digan en esos sitios, el precio, el color, el modelo, usted tiene que arrancar para acá para entonces llevárselo Eso sí, porque tenemos acres y acres de carros para vender y aquí estamos Así que recuerden siempre darle like a la página de Facebook de Moss Nissan Newport Richie Y también la información aparece aquí en pantalla para que usted tenga más facilidad Incluso la página de Instagram para esos especiales del día Y por supuesto, haga su cita que es lo más importante, ¿verdad? Bien importante, si no pierdes tiempo, entra y sale con tu carro nuevo Así que ya lo saben, Moss Nissan Newport Richie, esquina de la carretera 54 y US19 Que pase buen día